Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión traemos un top 5 de mejores skins para famas, así que sin nada más, ¡comenzamos! Ahora bien chicos, tenemos el top 5 que sería la famas vista de águila, la cual maneja 2 de velocidad de disparo y menos rango con la temática del club. Ahora bien, en términos de velocidad de disparo ahí están viendo lo que sería la diferencia y les voy a ser honesto. A lo mejor ahí la prueba está mal porque yo no tengo ninguna diferencia. Ahora bien, en menos rango lo que les puedo decir es que este skin se empieza a ver afectada a partir de los 30 metros en adelante. Si podemos ver una diferencia ya un tanto pues perceptible, por ejemplo tiro al pecho a los 40 metros, es de un punto, tiro a la cabeza, pues son unos cuantos puntitos más. Obviamente que cuando utilizas mira, esa diferencia se hace un poco más corta porque con la mira pues conservas un poquito más de rango. Entonces, eso es algo que me gustaría que tuvieras en cuenta. Ahora bien, hablando del desempeño les voy a ser honesto. Yo a lo mejor me fui con la finta de decir, ¡oh! tiene 2 de velocidad de disparo. Va a ser una skin bastante chetada. Aquí el problema es el funcionamiento de la fama. Recordemos que primero cuando le aplastamos al botón, esta dispara 3 balas continuas y no es como otras AR que disparas o le sigues aplastando el botón y está disparando continuamente, sino que le tenemos que estar aplastando continuamente para estar disparando. Ahora bien, la velocidad de disparo se va a ver un tanto afectada si lo quieren ver así, de qué tan rápido aplastemos el botón. Entonces, ahí sí ya no me gustó porque no podemos apreciar como tal, pues, qué tanto nos ayuda la velocidad de disparo en el caso de lo que sería la famas. Ahora bien, como top 4 tenemos esta, la skin de la viuda negra con esta temática de la, entre comillas, incubadora de las famas. Ahora bien, atributos que maneja en nuestra región solamente 2 de rango. Para esa prueba ocupe una skin que está en nuestra región, entienda que es de color amarillo con llamitas, la cual maneja 2 de rango, ¿vale? Para que la prueba no se viera tanto afectada. Ahora, igualmente, a partir de los 30 metros en adelante podemos ver que el daño se conserva un poquito más gracias a lo que sería el rango, ¿vale? Ahora bien, creo que está perfecta para lo que sería el Bacle Royale, teniendo en cuenta que, primera, está lo que sería la famas con 3 chip en tienda. De ahí, pues, las distancias a las cuales puedes disparar es un poquito más lejano. Entonces, yo considero que alguna skin con rango viene perfecta a la famas en el Bacle Royale. Ahora bien, está top 4 y la top 3 perfectamente pueden cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque más o menos ya se dan una idea de qué atributos maneja lo que sería la top 3. Aquí va a depender qué te gusta más, si el rango o, en su defecto, el daño. Así es, chicos. Como top 3 tenemos a la skin de famas Pantera, ¿vale? La cual maneja 2 de daño y menos cargador. Ahí perfectamente puede entrar algún otro skin con 2 de daño, como por ejemplo el azul helado con esta temática de ¡Uh! Hace mucho tiempo cuando salieron. Ahora bien, ahí estamos viendo la diferencia que existe comparándola contra una fama sin ningún tipo de atributo en skin, ¿vale? Sí se puede notar una diferencia. Y sobre todo, recordemos que la fama sufrió, pues, una mejora en cuanto a la penetración de armadura. Así que, bastante bien. Ahora bien, hablando de lo que sería el desempeño, les voy a ser honesto. La fama, sí he notado y sí me han dado con la fama y literalmente me han destruido el chaleco, me han matado, pero rapidísimo, ¿vale? Recordemos que la fama de por sí tiene muchísimo daño, sobre todo si la tienes al nivel 3 y sobre todo la tienes, pues, en el, bueno, el último disparo que es el que aumenta muchísimo el daño. De hecho, por ahí en la cajita de comentarios me hicieron una cuestión muy interesante. A este punto, ¿qué es mejor la SCAR con los 3 chips o la FAMAS con los 3 chips? Es algo que estaría interesante de hacer. Una prueba entre estas dos armas. Como les comentaba, esta y lo que sería la anterior perfectamente pueden cambiar de lugar. Ahora bien, es a lo que tú le tengas más fe. Yo, por ejemplo, esta de 2 de daño la ocuparía más para duelo de escuadra. La de rango la ocuparía más para lo que sería el Bacleroyal. Tal vez, y si les voy a ser honesto, el rango está un tanto infravalorado, al menos en términos de la FAMAS, en lo que sería el Bacleroyal. Pero obviamente, esa es opinión mía. Ahora bien, complementando esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Recordemos que la FAMAS podemos aumentar el daño gracias a los chips. Tanto el chip 1, tanto el chip 2, tanto el chip 3. Y además también se puede mejorar lo que sería la velocidad de disparo a través del cargador AR. Entonces tiene un amplio margen de mejora. Y si no, pues también tenemos a Yato, tenemos a Luna y más y más y más. Aquí es lo que yo quería que vieran, chicos. Al hacer la prueba y comparar daño versus lo que sería velocidad de disparo en la gran mayoría de pruebas, pues me arrojó que es menor el tiempo cuando se utiliza un skin de FAMAS con 2 de daño. Entonces, por eso es que decidí poner la de 2 de velocidad de disparo al último, en este caso al top 5, porque al menos en pruebas, entre comillas, pues en esta simulación es un poco mejor tener daño en lo que sería la FAMAS. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro video. ¿Vale? Ahora bien, como top 2 tenemos a lo que sería la FAMAS sonrisa infernal, esta evolutiva, al nivel 2 o 3. Aquí también podemos incluir lo que sería esta Océano, que también maneja esos atributos de uno de daño y uno de velocidad de disparo. Igual, misma prueba, no noté diferencia en lo que sería la velocidad de disparo. En daño sí podemos ver una diferencia. Entonces, pues bueno, al menos es ganancia. Ahora bien, la decidí poner en el top 2, pero como que ya me entró duda. ¿Por qué? Porque en las pruebas que estoy haciendo no noto mucha diferencia en velocidad de disparo. Entonces, no sé qué tan efectivo sea. Incluso, y a lo mejor, y a lo mejor podría ser, en este caso, mejor 2 de daño. La decidí poner en el top 2, sobre todo porque como que todavía medio que le tengo fe. Pero ustedes, chicos, háganme saber la quejita de comentarios. ¿Realmente les sirve la velocidad de disparo a lo que sería la FAMAS? Bueno, más adelante vamos a ver eso o bueno, para otro video. Ahora bien, hablando del desempeño, yo utilicé lo que sería este skin de FAMAS. Pero para ello también está esta skin de FAMAS de incubadora, la Océano. Lo que maneja, uno de velocidad de disparo y uno de daño. Esa creo que era la mejor cita o dentro de las mejor citas de esa incubadora. Ustedes opinen, háganme saber en la caja de comentarios si la pudieron sacar. Ya salió dos veces en nuestra región, la primera vez no la puede sacar. La segunda como que pues salió en un evento bastante costoso. De ahí ya no ha regresado y al menos en lo personal sí me gustaría conseguirla. Tengo tres de las tres, solamente dos considero que vale la pena. Entre ellas la Océano con estos mismos atributos. Así que chicos, ya más o menos se dan idea de cuál va a ser la top 1. Así que chicos, como top 1 tenemos a lo que sería la FAMAS sonrisa infernal. Vale, la cual maneja dos de daño, uno de velocidad de disparo menos velocidad de recarga. Sobre todo si la tienes al nivel 6. Ahora bien, tenemos que tiene dos de daño. Vale, de ahí ya de cajón está bastante bien. De hecho, pues perfectamente puede parecer a lo que sería la Pantera, al Azul Helado que manejan dos de daño. Solamente que aquí tiene ese plus de velocidad de disparo. Que independientemente de que funcione o no, pues siempre es mejor tener dos atributos positivos que solamente uno. Ahora bien, en lo que sería menos velocidad de recarga, siento yo que es un atributo que no le pesa. Y igualmente, como les comentaba, independientemente de que sí funcione la velocidad de disparo o no. Pues es a lo mejor un plus que podría servirnos de vez en cuando. Ahora bien, si punto negativo es su costo, llevarla a nivel 4 pues sí ya es un tanto costoso. Llevarla a nivel 6 ni se diga. Llevarla a nivel 6 pues te va a dar este aumento de daño cuando pues el enemigo esté en movimiento. Ahora bien, esta ventaja tiene esa habilidad evolutiva que no importa si es a corta distancia, si es a larga distancia. Entonces, creo que está muy cool en ese aspecto. Así que chicos, a grandes rasgos, este fue el top 5 de skin de famas. Realmente les voy a ser honesto, como que la fama sí necesita a lo mejor otras skins pues interesantes con atributos. Es como por ejemplo, no recuerdo y perdónenme si mi memoria no me recuerda. No hay skin de famas con penetración de armadura o sí. O no hay skin que a lo mejor esté con atributos interesantes. Imagínense velocidad de disparo y penetración de armadura. Dos de penetración de armadura y uno de velocidad de disparo. A lo mejor ya están guardando esos atributos para pues otra evolutiva. Quién sabe. Pero pues de momento en nuestra región en tiendas e incluso en otras regiones como que no hay muy buenas skins. Hay otras que manejan por ejemplo dos de daño y uno de rango o dos de rango y uno de daño. Pero en nuestra región pues simplemente no están. ¿Vale? O vienen a nerfieras. Así que háganme saber chicos de la cajita de comentarios su top 5. Y sin nada más nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.